Amanece 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 Despertar en otro día Encarando la mañana mi trabajo dedicado Desenredando las ataduras Una a una como una a una Le cortaron la cabeza a toda la realeza La revolución francesa Una a una se deshace la cadena Se derrite como vela Nos amarre la correa Cesar la presión se de la visión Se libera el sol en tu corazón Despertar respirar exhalar Inspirar concentrar el filo de la espada Con precisión desamore Y en mi mano que es invisible de un solo corte corte Amarre que en mi pecho intentaban ahogarme Me forcé, me esmeré Me agoté, me cansé Me caí Luego volví A levantarme Una energía inmensa Sin cesar de inundarme Quería comprometerme Al deseo de liberarme Y vi Las ojos tan oscuros de palabras tejían zen Enredando mi cuerpo No pude menos que asquearme Así que con fuego de los universos lo seque Con rayos de las estrellas los evaporé Si la voluntad no me abandona Sé que venceré Disolviendo la energía negativa me liberaré Una y otra vez Si me concentré Y lo transformé Las veces que sea necesario lo repetiré Despierta Amanece 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 Como una a una Le cortaron la cabeza A toda la realeza La revolución francesa Una a una Se deshacen las cadenas Se derriten como vela Los amales la correa Cesa la presión Se de la visión Se libera el sol en tu corazón PUS PUS